Al-Qaeda se ha convertido en la organización islamista más perversa del mundo debido a los ataques que se le atribuyen a sus integrantes y a otros grupos u organizaciones externas que simpatizan con ella. Algunas de las agresiones que se le imputan incluyen los ataques a la base militar estadounidense en Cobar, Arabia Saudita, en 1995, también a la embajada egipcia en Islamabad, Pakistán, el bombardeo a las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998 y los terribles ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y al edificio del Pentágono en Washington, D.C. Al-Qaeda se originó en Afganistán a partir de una organización previa que reclutaba adeptos de los países árabes para unirse en una lucha contra la presencia secular soviética. A partir de este movimiento en 1980, Ayman al-Sahiri y Osama Bin Laden, el enero millonario de Arabia Saudita, inició lo que es llamado por los islamistas la yihad afgana. Irónicamente, esta yihad contaba con el apoyo logístico y material de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América.